Gisus Salín, amigos de Café Deporte, el gusto de saludarlos nuevamente desde aquí de Buenos Aires. Un diluvio aquí en el Estadio Monumental de River Plate, Argentina, con un gol agónico. En los últimos minutos de tiempo adicionado, el delantero de Boca Juniors, Martín Palermo, le ganó por 2 a 1 al ya descalificado equipo peruano hacia la carrera, hacia Sudáfrica 2010 precisamente. Argentina jugará una literal final sudamericana en esta eliminatoria el próximo miércoles cuando visite a Uruguay en Montevideo. Escuchamos la palabra de los protagonistas de este equipo de Diego Armando Maradona que aún no convence en lo futbolístico y que visitará el próximo miércoles en la final. A matar o morir, el que gana de Argentina Uruguay va a Sudáfrica 2010. Fue un partido no solamente en lo físico, también en lo mental, con muchas emociones. Necesitaba una alegría, esperemos que el día miércoles se la podemos dar. Lo importante fue el triunfo, se ganó y ahora hay que ir a Uruguay por la victoria. Pensé que estábamos liquidados, pero un milagro más de San Palermo que ahora tenemos que ir a Uruguay a jugarnos la clasificación. Una literal final se vivirá el próximo miércoles en Montevideo. Gisus Salín, amigos de Café Deporte, amigos de Proyecto 40, los estaremos como siempre informando desde aquí de Sudamérica. México clasificado, gracias a Dios, al Mundial de Sudáfrica Argentina. Veremos si lo logra en tierra uruguaya el próximo miércoles. Saludos.